Hola que tal primos como están les damos la bienvenida al tricentésimo quincuagésimo sexto episodio del podcast de padilla episodio de miércoles en el que vamos a estar hablando un poquito de la conca champions el día de hoy mientras ustedes estén viendo esto va a estar jugando rayados de monterrey inter de miami pero pues tuvimos partidos de ayer partidos entre el que jugó el más grande de méxico los tigres de la universidad autónoma de nuevo león y jugó también el américa jugó el manchester city a media semana jugó el arsenal o sea querías decir el más grande de méxico coma tigres de nuevo león no tigres es el más grande méxico a mis ojos el equipo que más veces he visto campeón se llama tigres por lo tanto es el más grande méxico ok pues si no la grandeza se mide con títulos no mira si te soy sincero me estaba poniendo a pensar hace rato en la mañana mientras iba manejando y decía este es el mejor américa que he visto sí güey lejos pero ya eso sin mami ya lo sabíamos no sé güey o sea es que desde el pasado decíamos es el mejor américa que hemos visto es una américa de época y sí o sea lo están reafirmando claro que le falta no sea otro título por ejemplo el piojo pues no se fueron finales consecutivas en su etapa con el américa y la chingada no mames pero es que sí la verdad o sea creo que todavía le falta y lo bueno es que el américa tiene camino por recorrer o sea no no ha llegado a su límite lo bueno está para los americanistas para ti creo que es lo malo claro bueno no güey porque yo aquí estoy hablando como una persona objetiva o estoy intentando ser objetivo entonces pues digo por lo bueno pues por lo bueno del fútbol mexicano la forma en la que tocaban la pelota el día de ayer contra el new england revolution si dices pues es muy satisfactorio ver jugar hacia un equipo de fútbol mexicano entonces en ese sentido creo que tiene todo para continuar con esta racha esta pues momento en el que pueden conseguir más títulos pero si es el mejor américa que mis ojos han visto sí definitivamente sí o sea desde el piojo lópez también en américa sí yo pues vieron lo de fight el son y igor sí qué pedo como lo padre o güey pero ya no no igor a él porque pone fight el son no han ganado nada americanistas bájense de su nube y le responde el tweet y le pone a la otra entonces si quieres no no le ganaron a nadie americanistas bájense de su nube o sea que el new england no es nadie digo ahí no está diciendo mentiras pues pero igual le pone en la vuelta perdemos a ver si así te damos gusto cabrón no mames güey ahí sí lo padre o sí obvio pero qué quiere güey pero ya también que no se enganchen los pinches jugadores güey güey pero sabemos que así ya siempre igor es el piqué de méxico sí eso sí en la comunicación sí le pone aparte de todo amargado la vuelta la perdemos cabrón para que tengas de qué hablar sin mame ya con el cabrón no güey pero es porque es chileno güey así habla sí güey sí pendejo te lo juro ahí ya dicen güeyón no dicen cabrón güey imagínatelo en chileno o sea no suena tan es que no suena tan a ver cómo es en chileno era como cabrón cabrón no eso es colombiano sí güey allá dicen güeyón es como decirte es como decirte padilla güey no a ver el güey sabe perfectamente que es cabrón porque lleva viviendo aquí no sé hace siete años ocho años desde que llegó al Necaxa pero no está bien o sea a mí siempre me ha gustado que haya comunicación entre la prensa y los futbolistas pero siempre es fight el son provocar a los jugadores y el problema es que los jugadores en específico la trisecta se enganchan la neta ay güey solo Igor sí solo Igor y Brian no habla Kevin no habla güey la yun la yun ya no está la yun pues ya es de televisión sí güey la yun es un producto de marketing ya la yun no la yun está destinado a ser un grande la comunicación deportiva siempre lo dijimos siempre la neta güey ¿por qué sonríes? ¿no te parece? ¿por qué no te parece? el cabrón habla muy chingón habla muy chingón es tarjetilla fue mundialista es blanco es blanco es que no eso qué qué cabrón no tiene malo tú sabes que aquí el medio es elitista no hay alguno que otro pretón en el medio o sea sí güey pero el 80% es blanco güey qué mierda con esta madre es que le estabas a la mueve y mueve pero es que güey pues no se pone así ve güey también culeras estas bases cabrón mira es que no le sabes apretar bien cabrón ya le apreté ahí está pendejo mira ya no más si sabes los primos cada vez que pues tenemos uno ahorrito siempre y cada vez que queremos sacar para equipo tú no lo niegas cada que queremos sacar para equipo yo se los niego ¿qué les digo? que no que no vamos a gastar pendejadas pero no fuera para el canal de Padigol que te compras puta madre y que dices que lo vamos a usar para el podcast si saben los primos que nos estafas mes a mes si si exacto ustedes dense cuenta a ver cabrón no es cierto ¿en qué los estafo? no tienes un bro no tienes dos tienes tres güey ¿y cuántos uso para Padigol? ¿cuántos uso para Padigol? si nos dijiste para cuando parezcamos en el Moneyline Show güey si claro que sí eso si les dije pero ese lo pagué yo de mi bolsa cabrón ya sé pues broma pinches perros de mierda bueno eso si no es cierto ok hoy hablando de cosas así que no tengan nada que ver con el fútbol hoy fue el Maynes a la Ibero ah ¿fuiste? si estuve en la conferencia Maynes ¿cómo era la canción? ¿había un chingo de gente o no? ¿o no? pues sí sí había mucha gente o sea estaba lleno el aulo magna pues mira no creo que deba yo de expresar mi opinión ok porque pues aquí política no hablamos lo único que puedo decir me pareció muy curioso que iba con unas botas fosfo fosfo naranjas pues güey es marketing hermano sí pero pues como te metió a la cabeza Maynes lo consiguió no sí porque no sé como que no le va así como con Mariana y Samuel que pues sí se les ve como cagado ¿no? él no estás diciendo que que Mariana y Samuel se ven bien de familia no es que eso ya son cosas que tú mal interpretas simplemente dije que a él no se le ve tan chingón ¿pero por qué? ¿pero por qué? no sé no se ve ya bien o sea güey no sí sí es ¿sí? sí pues si mames es que no es broma güey no te rías no le estoy diciendo de chiste en serio cabrón no pues es que yo tampoco o sea no sé qué contestarte a esa pregunta pues güey no tiene ni malo no estoy siendo capaz de criticar oye ¿y con quién fue güey? no o sea una maestra de looks le hizo como o sea fue en una conferencia pues ¿no era también con el candidato de ese partido a la letra de león crux sí? pues yo no lo vi o al menos no lo presentó ¿quién le hace así? ¿eh? 13 meses sí Miguel Márquez Márquez pero en la mesa no se habla de fútbol política ni religión ni religión exacto y no yo solamente lo quería mencionar porque él dijo que iba a atacar al público joven ¿no? que es algo de lo que ha hecho Samuel García y Mariana Rodríguez o sea de pues decir como llegarle al público joven no yo pensé que pegarles no y dijo que pues esta era su decimotercer universidad que recorría ayer estuvo en Tijuana hoy estuvo aquí en León no no era lo único que queríamos ¿cómo gastan la campañita? ¿eh? no y salí de Leibero y al manito una burba blindada blanca por detrás un un pinche creo que era un dodge blanco así de esos que ni siquiera traen como rines ya sabes cuáles y nomás salgo de Leibero y la GN papá ¿a poco güey? cuatro F F papá si se lo juro si me cagué y como dos camioncitos de que lo nuevo y portaban gorras del JGL no tanto así no pero pues a ver si viene la licenciada Shane Baum la licenciada la invitamos a Libero de León exacto aquí no va aquí no son bienvenidos todos los poliquitiquillos la polaca aquí no va pero bueno nada más decir el 2 de junio todos ¿no? ayer fue ayer me platicó y no que fue Xochitl al Itam ah sí ah sí no bueno obvio güey no güey bueno a ver Xochitl pues pinta para tener más votos que Maines o sea Maines va a ser como el cuadri el cuadri era un goat ¿no? el cuadri se parecía como a Einstein sus lentecitos y dijeron que un debate presidencial va a ser en la Ibero pero la del DF sí 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 porque ya no lo organiza el INE ya quién sabe quién si no lo organiza pero pues que sí que va a ser en la Ibero de la Ciudad de México pero bueno eh tienen algo más que comentar de la América pues gana 4 por 0 contundentemente de visita podría ser así eh sin jugar Diego Valdés pero luego entra de cambio y pone una asistencia bastante buena para el último gol un gol de Sendejas que me gusta mucho eh la bomba Martin vuelve a anotar golazo 97 goles no mames o sea y luego más que eso la manera en la que tocaba en la América habían unos taconcitos que se aventaban baile baile si no había equipo y a medio gas me atrevo a decir no había equipo si la neta sí güey te lo juro o sea al minuto 25 que ya iban 2-0 algo por el estilo ya lo iban ganando así con con tal no hubo rival no pues que ya hubo rivales para ese equipo no la verdad ahorita en América Latina no vimos vimos el partido tú y yo y la neta sí lo decíamos da hueva la pinche conga Champions o sea de verdad claro puede que hasta este torneo como que le hemos dado mucha más seriedad de lo que los torneos pasados porque muchas veces equipos mexicanos la neta sin tanto reflector incluido el León entraban a ese tipo de competiciones Atlas y equipos por el estilo entonces valían un poquito más de verga ahorita entran equipos muy top de nuestro país la neta de lo mejorcito que hay pero por qué o sea también sigue siendo igual los que juegan en finales o qué sí son los que juegan en las finales luego si no también por la tabla general y cosas por el estilo pero principalmente por los finales o sea lo que pasa es que si hay equipos que juegan dos finales seguidas o así entra ahí de la tabla pero pues en ese caso por eso está Monterrey porque Tigres jugó dos finales consecutivas por eso entró Chivas por eso entró Pachuca ¿tú sabes qué pasaría si Monterrey gana? o sea qué pasaría con su lugar de mundial de clubes porque ya ven que a veces por ejemplo en el formato no sé me acuerdo en la liga que si ya estabas clasificado de Champions para el siguiente o sea no sé cuando el Madrid quedaba campeón o el mismo Barcelona que se liberaba un cupo porque también volvían a quedar campeones de liga correcto entonces ¿crees que pasa algo similar acá? no sé qué pasaría si entra el finalista que creo que podría ser algo un poco más lógico el que pierda la final contra Rayados de Monterrey en este caso o algún otro equipo que ya esté clasificado que tengo entendido que son los únicos vivos ¿no? Rayados de Monterrey de los que pueden meterse al mundial de clubes sí son los únicos y en caso de que eso no pase pues si no podría llegar a ser como lo que pasa en la UEFA el rango 100 de la UEFA pero no yo creo que sería el finalista se avientan un volado entre los demás un dos tres pero para el que quiera sí no ojalá que no pase güey si no me uno se definió un volado o sea algo así de que quien avanzaba y su puta madre pero creo que en un mundial en un mundial güey sí 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 como verga que estaba empatado en todo güey sí como verga pues es que se dice este cabrón en mamar ahorita pedimos acá comida porque andamos bien tu cabrón de verdad ya te noté desde hace rato me caga nuestro léxico cabrón sí la verdad súper fácil de alburearnos sí la neta está muy y a veces sí me da pena cabrón o sea pero luego se me quita pena robar y que te caches o sea una maestra una maestra hoy me dijo que sus hijos decir majadero es tajadís eso es súper de jefa es majadero majadero pelaneses también esas no digas majaderías me dijo una maestra que su hijo nos ve o sea que pues ella ya sabía porque yo le había comentado que pues me he dedicado a hacer esto y que ella le dijo a sus hijos de que no pues yo tengo un alumno que se dedica a hacer videos de fútbol le dijo ¿quién es? no pues Santiago Padilla y que sus hijos de que no mames claro que los ubico y uno tiene 14 no ya sé y que se los enseñó a su mamá o sea a la maestra y pues ya vio lo que decimos no yo también si me ha llegado comentarios de que niños chiquitos nos ven pero pues están aprendiendo el lado bueno de la vida algún día hablarán así como te ves imagínate de 12 que lleguen que lleguen de que no mames si mamaste tus papas cabrón no de que mamá te gusta la papaya y que le empiecen a hacer así como nosotros la tirulis de frutas fue una cosa tremenda con lo de la papá y el plátano nos la mamamos tuvo easter eggs easter eggs de mensajes subliminales pero un poquito pasados de rosca pero pues si ustedes papás que estén viendo esto creen que el contenido no sea apto para sus morros déjense de pendejadas porque algún día ustedes fueron ese tipo de papás que consumían no sé que habría sido en esa época lo que se permitía en la televisión Derbez tenía un doble sentido muy cabrón familia peluche se la pasaban hablando o sea golosa 69 era Federica no creo que el 69 fuera casualidad exactamente no entonces 69 porque no sé o sea la verdad nunca la entendí esas cosas de la familia peluche era muy chico para entenderlas yo también yo pensé que por el ying y el yang el ying y el yang a lo mejor sí porque pues 6 y 9 pues forman así entonces ese es el ying y el yang o a lo mejor es iluminati puede ser como Paul McCartney ese pinche video este editadísimo que mamás como lo defiende el indefendible era un video de Paul McCartney el de los Beatles y que salía el wey como acomodándose y de la nada así hacía un movimiento rarísimo y de que así claro que no era una pajota eso no era una pajota wey no sale tan exagerado sale sentándose y le hace así no como que sabes tira y le hace si 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 iluminati es pendejo wey ya cállate eso sin mamar si no que eso si no que se muera es iluminati es pendejo es el tercer orden el nuevo orden pues wey son los que van a dominar el mundo pues el ya lo domina lo dominó desde el sesenta y tantos es una secta vinculera wey te lo juro que son agresivos wey se comen niños wey matan niños wey te lo juro wey que más que más pues wey sin mames se comen su cerebro para almacenar información o que ver no se wey ese wey también se hace transfusiones de sangre de donde saca tantas mamadas wey no mames cabrón de video pero wey dicen que por ejemplo en el billete del dólar de atrás ya ves que es como una pirámide con un ojo eso es el símbolo iluminati pues ya nos habían contado lo de la glándula pineal wey no te acuerdas wey es una mamada que tenemos en el cerebro wey que es donde se almacena como o sea el conocimiento y todo wey y que sin mames los bebés wey o sea en las reuniones iluminatis lo sacrifican wey y la glándula pineal se la comen wey que es o sea que te lo juro wey son unas mamadas son unas mamadas es que escuchan wey y libera wey creo que se llama DMT una mierda así que es lo que te hace alucinar wey ah te meten DMT no tiene DMT wey esa mierda pero en exceso el éxtasis sí 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 wey pero pasa de verga wey que pinches así es luego cuando te mueres esa madre wey la glándula pineal este o pineal no sé cómo se llame como que exploto no sé qué verga wey y es cuando entras en un en un estado como de paz wey antes de morirte wey o sea que ya no sufres ni nada dejas de sufrir y eso es lo que se chingan los iluminatis wey te lo juro ¿y quién es iluminati? Donald Trump Paul McCartney Donald Trump es iluminati sí esas son teorías obviamente sí son teorías Donald Trump Paul McCartney ahora ¿quién más? no sé Elon Musk wey Tom Hanks Tom Hanks wey los más capos wey te lo juro pues hay que hacernos no mames te tienen que invitar wey es como los mazones son puras mamadas esas que estás diciendo no wey te lo juro que no son mamadas claro que he oído todo lo de lo iluminati pero eso que se traga la glándula pinera hay un chingo de documentales pendejos ay wey pues también si vamos es Paul McCartney y no es Paul McCartney está muerto acuérdate que hay miles de teorías sí claro que puede ser pero no es cierto obviamente él está vivo no pues sí está vivo pero si no me decís iluminati wey que hagas esto es que eso no me amaba oigan primos los queremos invitar porque sé que nos han pedido vlogs tenemos un vlog nuevo un vlog disponible en el canal exclusivo y no solamente los queremos invitar a que se suscriban al canal exclusivo para ver ese vlog ese vlog es de como es un día de grabación de ardua grabación pero vienen cosas muy chingonas en el canal exclusivo vamos a estar subiendo arriba de dos o tres videos por mes al canal exclusivo que solamente se suben ahí todas las transmisiones en vivo que hagamos se van a quedar en el exclusivo ahí tienen el chupistrim para que lo vean las veces que quieran y también te sale como un signo de que eres exclusivo miembro primo padrino primo padrino primo padrino y entonces cada que eres la doble P exacto la doble P cada que comentes te va a salir ahí el logo de que eres exclusivo y nosotros mismos pues ya vamos a saber yo los tengo bien identificados yo también te lo juro de que lado más calaiguana entonces para que se suscriban les cuesta 70 pesos la forma en la que se pueden inscribir es en la computadora al lado de suscribirse dice unirse y entonces ahí le pican en unirse 70 varitos ya con eso se les desbloquean todos los beneficios de ser un primo muy padrino o en Tigres empata uno por uno con el Columbus Crew se sabía que iba a ser una visita difícil no solo porque Columbus es de los equipos mejor rankeados o mejor acomodados en la tabla del MLS desde hace mucho tiempo sino que también se había pospuesto el partido por tema de lluvias por tema de tormentas y pues las pinches canchas cuando están así es un pedo jugar es un pedo ganar y Tigres iba ganando con un gol de Guiñaca al principio luego los empatan si no lo vi we un hecho pase de Lainez buen centro de Lainez y de cabeza Guiñac cruzada al segundo poste o que si el segundo poste 205 goles tranquilamente wey se ve bien padrino sin barba se quitó la barba wey se ve bien jeta pero así baby face se ve se le ve la familia bueno pues él dicen que la sufrió de chico no que era gitano no tampoco wey si si que era gitano iba así de de casa en casa y vivía pues es que si no me odian a los gitanos no en Europa wey son como que muy apestados apestados eran nómada wey o sea vivía a ver donde se quedaba a dormir casa y tú donde se quedaste no si eso si es cierto wey te lo juro este no me acuerdo donde lo vi en un documental o algo por el estilo cuando llegó Guiñac me acoqué de 100 de ese pedo ya va pa 10 años que llegó pero pues Tigres en ese sentido lo tiene controlado yo creo que la vuelta si la terminan ganando yo creo que si o sea no no le veo mucha complicación en el volcán los pinches equipos del MLS no traen nivel wey no mames el Columbus o sea no había el partido wey pero por lo menos mostró algo más que el New England no la del New England es penoso cabrón penoso wey vamos a ver que cara demuestra también Inter de Miami que obviamente va a ser mucho mejor a la del New England pero si como lo hemos dicho mucho tiempo no debe de haber forma en la que los cuatro equipos mexicanos no estén en semifinales a ver ahorita por ejemplo googlea la palabra Messi a ver si juega es que ya ves que te salen tanto en Twitter como en Google wey Messi este dice hace cinco minutos out out o sea que no no va a jugar dice Martín Arevalo no sé quién sea ese tipo Martín Arevalo no pero Messi no va a jugar y bueno Pachuca es el otro que juega contra el Herediano que es otro equipo que tiene que pasar a pelárselo al Pachuca el Herediano no mames de hecho es club hermano el del Pachuca según yo es de grupo Pachuca no esa prisa no o no sé si el Herediano wey según yo es que creo que sí porque en el Herediano estaba el Iván Ochoa no no sí Iván Ochoa pues era de León y Pachuca aparte de Papachuca el Herediano nada más porque por cagones le remontaron al Toluca Herediano Toluca como la pecho frío que estaría firmando un temporadón temporadón crees crees que puede haber forma en la que Pachuca le gane el América en Conca Champions no neta no te lo juro que no ni sabiendo que es su papá es que no es su papá cabrón sí sí es su papá wey la última vez que se enfrentaron en Liguilla ganó Pachuca la penúltima también la penúltima también la última vez que se enfrentaron en una final les ganó Pachuca la última vez que se enfrentaron en Liga les ganó Pachuca bueno y era el mejor América de la historia este no es el mejor América de la historia no de nuestra época si lo es de la historia na mames ni cerquita wey creo que ganaron que cuatro seguidos verdad una cosa así en los ochentas está empezando uno pero ellos fueron ganaron cuatro seguidos de año de año entero tendrían que ganar ocho títulos seguidos órale cabrón cuatro seguidos y por qué ocho porque ahí no eran torneo de apertura y clausura ganaban el 83 84 bueno pues si así fuera te lo juro que la América fácil no porque no era no era solamente liga wey había liguilla y le ganaron una final a las chivas también había liguilla sí hay liguillas del 71 wey esa mamá de aquí sí wey o sea era tabla y luego liguilla eso sí está súper injusto wey no mames está verguísima o sea todavía más verga o sea quedaba o sea no era como ya ves que a la mls le dan un título el que gane la tabla y luego al que gane la liguilla sí hay un título que se llama el supporter shield y ese es el campeón de como de la tabla y luego es la mls cup y ese es el que gana la liguilla por así decirlo y cuál es más importante la mls cup sí la liguilla es la que cuenta más acá pues eras el campeón de liga y a la verga wey no solamente por chivas cuando ganaban la época de piedra pica piedra sí ganaban solamente por puntos claro no sí era obvio wey qué wey yo se creía que jugar a Messi hoy contra Monterrey ¿quieres que se chinguen los rayados? ¿no quieres ver una semifinal tigres rayados? pues me gustaría que pase el inter de Miami para ver si vamos con tigres a verlo ahora sí sin mami imagínate lo difícil que va a ser ahí wey la afición de tigres es más cabrona que la de la raya wey no mames pues te haces pasar por tigre wey me voy con la de los tigres ah no bueno pero sin duda pero no digo de que de que se va a llenar todavía más rápido el estadio y los boletos tú si te pondrías la de tigres en ese partido claro ¿irías con tigres? sí 100% sí 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 yo a ver si me pondrías la de tigres para disfrazarme me vale verga qué puto miedo ya valiste verga no wey pues los primos hermano no sabes el poder de influencia que tenemos yo veía Maynes que se me quedaba viendo en una de esas no se ubica Maynes Maynes así es su canción no la han escuchado no este rolón tiene ah sí sale una cancha de fútbol ah sí te digo hay ser primo hay ser primazo ¿cuál primo? primazo primazo pero no wey pues igual a ver si juega en la vuelta yo creo que la vuelta contra el Moseley sí bueno depende como que en hoy ¿no? si hoy si hoy Rayados gana 3-0 ¿cuál es su pronóstico sin mame? sin mame sí 2-1 Monterrey 2-1 Monterrey 2-0 Monterrey yo creo que 1-1 sin mame ayer le atinamos te diste cuenta en Caliente TV yo lo cambié al final pero bueno ya habías dicho 4-0 y yo al 1-1 le pegué el de Tigres yo dije 2-1 en el de yo dije que América ganaba por diferencia de un gol y que Tigres y ese y Columbus 2-1 favor Columbus ajá yo también dije pues hoy le atinamos a huevo ese y el Pachuca Herediano ¿cuántos goles marca hoy Idris y Salomón Rondón? ¿es de visitante? sí juegan en Costa Rica bueno a ver no sé pero acuérdate que Pachuca ganó como 6-1 un partido estoy segurísimo que van a jugar en Costa Rica sí hoy a las 8 en Costa Rica abren yo creo que 2-0 yo creo que 2-0 para Pachuca 2-0 para Pachuca ¿tú? sí me gusta el 2-0 para Pachuca sí yo creo que tampoco va a ser así una victoria tan fácil 1-2 güey con güey pero también el Herediano se puede complicar o sea yo no estaría o sea un equipo que no le tengas como fe y de esos que te terminen sorprendiendo el Pachuca yo no le tengo fe güey ¿no? no güey yo lo juro que no ¿lo dices por la derrota ahorita contra Toluca o por o sea se me hace que está juegan muy buenos partidos pero también luego pierden unos bien pendejos también en la transición aparte ¿a quién le confiarías más en una liguilla? ¿Cruz Azul o Pachuca? no buena pregunta sin mami yo sí le confiaría más a Pachuca la neta depende de contra quién jueguen güey o sea Cruz Azul América Pachuca América nada más Pachuca güey ahí sí ¿no? Cruz Azul Chivas Pachuca Chivas Cruz Azul Cruz Azul ¿no? Tigres Cruz Azul Tigres Pachuca Cruz Azul sí güey Cruz Azul Cruz Azul porque el Pachuca se lo peina durísimo el Tigre y el Cruz Azul sí le rompe las bolas Tigres contra equipos grandes le tiembla el América le tiembla contra Chivas le tiembla contra Cruz Azul contra equipos chicos a veces güey como el León no nos ganó la final no nos la ganó el León le ganó no yo digo yo digo que el América a veces le tiembla contra equipos chicos le ganamos una semifinal de Conca y una semifinal de Liga ¿eh? ¿podía? ¿qué? que el América chance y a veces le tiembla contra equipos chicos sí eso es una realidad como el León no el León ya no es chico güey mediano sí es mediano el León es tirándole a grande sí ya está a punto de ser grande ¿qué le falta? para mí un título más nueve títulos de la fira no mamá con eso es grandísimo ¿qué posibilidad ves que este torneo se queden con el título con la novena? como la neta como un 40% yo se lo hubo más tirado del 60% si mames qué pendejos que desperdiciaron la de Atlas ¿no? sí güey aparte yo los fui a ver me dolió un chingo güey chupa la pendeja ¿qué güey? sí me dolió un vergo sí los fue a ver no sí sé que sí fuiste pero no te dolió un vergo te lo juro que sí güey yo odiaba te las no mames y ahora gritan y ya no los odias no ya no no güey pues ya son una mierda güey eso güey qué coraje que hayan sido güey campeones ¿ya vieron el video del niñito de de Argentina? que dice ¿qué pasa River? la traen adentro hijo de puta está verguísimo pinche morrito está verguísimo pero ya la están forzando ¿eh? sí ¿por qué? o sea primero el de el de Boca dale Boca pero son diferentes y luego el de aguántate talleres ah sí y ahora este o sea están muy cagados los tres pero ya ya no falta ahora va a venir un puto de güey y luego yo estaba viendo así de hablando de murros argentinos ¿no vieron que la cobra invitó unos niñitos güey como un stream sí güey se veían un vergo me eché todo el video le subió la cobra dura 50 minutos está verguísima güey se ven un chingo un chingo güey ¿y qué edad son? son dos mil 11 años tienen sí güey sí 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 2011 mamadas 2012 güey no habían salido no habían son streamers pendejo son streamers güey ¿haces de mirar? sí ya estamos bien cáscaras qué vacío sí o sea ahorita también que me tocó en misiones con un grupo de dos mil ochos y dos mil nueves y pues estábamos y todos eran más altos que yo para empezar güey sí cabrón estaba diciendo uno güey tenías un año en el gol de Iniesta son un año son las damas que me dijiste que te gustaron no niños dije hombres jóvenes dos mil ocho dos mil nueve también te gustaron no no dije que no se podía porque pues eran sub quince yo no yo ya voy a no Juegos Olímpicos ay Padilla que no me dices las porterías tienen portero y aún así meto gol no me digas yo dije que yo voy a buscar una Juegos Olímpicos sub veintitrés nunca has dicho eso güey siempre dices con que pese más que un perro y es con que pese más que un pollo pendejo si mami si me dicen una frase que te describiría si sería esa güey la de así nos dices siempre si güey más que un pollo un perro dices tú güey o pollo aunque sea de pollo así nos dices así nos dices Padilla no les estaba contando es que cabrón está muy cabrón eso del Gold Iniesta es un evento canónico o sea sin mamar como en la historia del mundo si o sea lo hiciste después del Gold Iniesta o antes del Gold Iniesta literal güey con época ese pinche gol tú qué pedo andaba presiando tus palabras pendejo estaba viendo o qué piensas no estás acordando estaba acordando de la rola que nos enseñó Ricky el primer día de vacaciones como decía una siesta ilimitada ok la piel de gallina recordando el Gold Iniesta oye pero o sea ya fuera el pedo había 2006 sí claro eso sí como lo dijo una vez ya tocan el timbre las 2006 ya tocan el timbre sí mamá las 2006 pues ya tienen 18 ¿no? algunas algunas ya lo tienen o sea este año se desbloquean exacto pero pero 2006 para ti sí están chiquitas sí se te hace sí la neta hay unas bien altas güey también no ¿de qué hablas? digo en el sentido de que pues nos quedan te puede salir así como en Xbox logro desbloquear la regana pasada de ver los logros sin madre güey la neta para nosotros 2004 yo creo que está bien ahorita no mames 2004 está súper bien por eso ahorita pero punto en unos 5 años cuando nosotros tengamos 28 y las 2006 tengan unos 22 23 ya está todo mames ya están vividitas o sea si no a veces tienes que ir o sea checando ojeando ojeando güey sí 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 pero no no haciendo nada pues no 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 vas al semillero güey ves qué pedo güey ahí en el recuerdo del cumbres güey vas viendo qué pedo ¿y tú has visto qué pedo o qué? pues es que fíjate que tengo una prima en esa generación ajá entonces sí o sea ella te va como informando o qué no o sea de las historias que sube o tiktoks este ahí voy echando ojo ¿y ya traes algún prospecto? no mi pinche Fabrizio Romano no 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 pero o sea te puedo confirmar que que viene bien esa camada sí ¿trae talento? sí un chingo güey mucho potencial o sea hay que apoyar el talento ahora los los deberían de becar exactamente el talento sí pues a ver si tú pones tu tu semillita o sea la beca sí sí exactamente ¿no? exactamente bueno jugaron hoy dos de los tres que compiten para ganar la Premier League jugó el City jugó el Arsenal el Arsenal a las 12 que los dos digamos pudo o bueno se dieron el lujo de salir con cuadros un poco alternativos con piezas importantes ¿no? pero de todas maneras no con toda la carne al asador yo tenía como un feeling de que el Arsenal la iba a pechofriar güey porque salió sin Saka salió sin Gabriel Jesús creo que también salió sin Declan Rice termina ganando lo 2 por 0 Odegar mete un gol al principio y luego un autogol del Luton Town si no me equivoco es contra quien jugaron miren chéquense la alineación o sea David Raya titular Ben White Salibama Gallais y Sinchenko ahí lo único que podría no ser titular es Sinchenko luego Thomas Partey Odegaard y Emil Smith Rowe ese es el banca por así decirlo Rice Nelson de extremo Kai Havertz y Leandro Trozardo o sea entre que alternativo pero sigue siendo un super cuadro también Thomas Partey no es 100% titular no ahí se rota con Jorginho si luego pues está también o sea digamos su posición que es fijo un pivote de Thomas pues es la de Declan Rice también y luego eso fue del Arsenal que gana 2-0 y el City gana 4-1 a un equipo que si era perro wey al Aston Villa un equipo que está en puestos de Champions todavía hat-trick de Phil Foden a la verga hat-trick cabrón no está muy cabrón no sé y de quién fue el otro y de Rodri el primero fue de Rodri vieron el de tiro libre de Foden ah de tiro libre o sea el 2-1 fue de tiro libre ¿Golazo? no no se me hizo Golazo no jugó el Dibu ah no jugó el Fribu no y del City jugó Ortega el portero Rico Lewis Akanji Rubén Díaz sí 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 y Josko Bardiol ¿cuál fue la defensa? Rico Lewis Akanji Rubén Díaz y Josko Bardiol bueno digamos Akanji tirado por izquierda Rodri Phil Foden Bernardo Silva Grealish por izquierda Docu por derecha y Julián Álvarez delantero no está De Bruy no está Haaland y bueno Kyle Walker está lesionado que lo digamos Bernardo jugó sí Bernardo sí que el médico le dijo no va a poder jugar contra el Madrid pero dijo ya sabes cómo es Walker o sea como que es muy que le vale ver ganó sí o sea que probablemente sí termine jugando obviamente va a jugar sí ya salió la nueva serie del City me dijeron me dijeron ya la vio no lo he visto no lo he visto ayer me escribió un primo sin mame yo ni sabía no mames como la guapa un primo no no un primo o sea un primo de sangre de familia sí y me dijo güey te vamos a amar vela y ya me urge no sabía es de Amazon igual igualita pero guardió la o sea la del triplete la del triplete esa sí está verga o sea eso sí es lo mismo que esa no porque las otras que tuviste no ganaban nada nomás era literal el premio sí estaba verga ver cómo valían verga las palabras ante las semifinales güey pero era para enaltecerse ellos mismos o sea de que perdían y de todas maneras güey guardiola se la mamó en sus pichinas se quedaron a nada por pendejadas así decías ahorita va a estar más verga yo creo claro esta sí ¿qué la vas a ver no padillita? no güey es que no viene la de campeones del mundo de argentina ah esa yo para que vean no las he visto ah no ¿por? porque se me hicieron aburridas se sacaron muchos documentales de argentina güey ya me aburrieron a la verga ¿por qué está una aburrida? están X güey la neta no yo no me he echado ni uno completo me he echado un capítulo y ya no las vi esas no se me antojan pues ya sé sí pero esta sí y la que les digo que sí está enferma es la de coreback de NFL el último capítulo que ahora va a salir de wide receivers ¿no? me habías dicho algo así está pasada de verga el último capítulo o sea lo puedes poner nada más ese capítulo o sea no necesitas ver los demás mucha gente ha dicho que está muy verga escucha a Cuello y a Yaka decir que está bien verga y Cuello lo dijo y pues ya es un señor de mucha edad pero ahí se la si lo ves o sea yo estaba hypeadísimo con Mahomes y justamente fue antes del ahí sí Mahomes me excitó como nunca es que es lo que yo no quiero güey si te va a excitar mucho sin mame y ese es el problema te lo vas como a hypead a ver cualquier movimiento que hagas y X que le das oh la verga claro güey porque lo practicó en el entrenamiento y mamada güey sale una parte donde canta verguísimo canta se ponen las putas rolas pasadas de verga güey se motiva bien verga y pues bueno con lo que estábamos diciendo ahorita del City que gana el Arsenal que gana la tabla se ha vuelto a mover falta que Liverpool juegue mañana jueves pero juegan contra el Sheffield United y es en Anfield Anfield Road o Anfield normal Anfield Road lo más probable es que gane el Liverpool en ese partido nulo mufa pero ahorita el líder es el Arsenal con 68 puntos luego el Liverpool y el City están empatados con 67 pero el Liverpool es segundo porque tiene dos goles más de diferencia que el City ok a pesar de que el City es Mr. Goles pero le han metido un vergo y el Liverpool la ha metido también muchos esta temporada luego vieron que en el estadio los Nets corearon a LeBron verguísima no vieron no mames de los Nets o sea de Brooklyn de Brooklyn porque o sea empató su récord de triples se aventó en el último cuarto cinco triples el cabrón pero estaba pasando de verga todos los tiros y a triples y como que lo sacaron y le empezaron a cantar una rola de él y al último cuando se sienta se pone la corona el solo no le empezaron a cantar you are my sunshine y todo el pinche público es mamoncísimo si se aventó 40 puntos es mamoncísimo que LeBron si obvio a ver nomás porque nos cae bien pero es un güey que es muy fácil de odiar que se pone la banca y le hace así con la cara le queda cerdo es lo mismo que Cristiano le queda porque Cristiano es una vergota y puede hacer y decir lo que quiera pero es un güey que en Estados Unidos es muy odiado LeBron James por eso si no mames yo me tocó en Spoken lo odiaban gato porque decían es super cocky el cocky es como mamón como es es un show off es un pinche presumido y si lo es pero puede serlo es una verga a mi me cae muy bien lejos güey a mi si me excita o sea me excitan esas cosas de él sin mames claro a mi también o sea pero estás de coca es muy cristiano eso ponte la corona cabrón ponte a pensar que Cristiano se pusiera la corona no yo rabio o sea ya güey lo estaban corriendo yo se iba a sentar y antes de sentarse le hace así es que no mames que pasado de verga eso está verguísima pero que hijo de su puta madre oye que va lo de Otani güey ya lo están investigando pero le estaba valiendo medio verga no pero si como que les valió verga güey sin mames es que cuánto pierde la liga si lo quita no mames güey y que tal ha estado el MLB ha estado verga güey pero Otani está jugando el piquis el otro día tenía para que cobran la verga tenía casa llena güey y era eran extra innings güey dos outs cabrón mames pinche fly out culerísimo y ahorita uno de los astros hizo un no hitter o algo así que era lo que tú nos dijiste que era como casi el perfect game es que creo que lanzó dos bases por bola entonces llegaron a primera base y que solo habían hecho vi que solo lo han hecho como 11 dominicanos eran es que era dominicano el güey y que en los astros es como no sé cuánto o sea si está muy cabrón 10 veces está muy cabrón en toda la historia ha habido como 300 no hitters pero nomás 24 perfectos y esto fue perfecto no pero la temporada pasada si hubo un perfecto que no había jugado pero pues ahorita que los primos dicen ha habido 300 piensas que es un verbo sí güey pero hay partidos hay como 20 partidos al día o sea una temporada son que más de mil partidos un equipo juega 162 partidos y son 30 equipos son más de mil partidos en la temporada y la MLB existe de 1800 o sea neta si te sacas un porcentaje es el punto 00001 también ahorita el que está nada de hacer el récord de cuadrupe doble es Wemby o sea güey pero no lo llevan no lo hacen desde el 99 o sea que eso es 10 bloqueos 10 asistencias 10 rebotes 10 rebotes y 10 puntos bueno o sea sí todo arriba de 10 que no lo hacen desde el 99 y se ha quedado o sea creo que hace dos días se quedó a a un bloqueo a un bloqueo y a dos asistencias y en otro partido se ha quedado de que a tres bloqueos y o sea está nada nadie lo ha hecho en la historia no sí lo han hecho como pero es así súper poquitos de que como 11 güey y la última exclusión fue en el 99 qué cabrón si si llegamos a ir a la copa américa en verano pues hay que peinar a ver si un juego de los astros o así estere chingón si toca uno de los yankees o algo así o con lo que sea güey yo nunca bueno una vez fui a ver un partido de béisbol pero la neta no me acuerdo o sea no lo vi con ambiente chingón fui a ver a los mariners pero muy equis estaría verga así entre homies si esto una chingón una chingón el estadio está bien verga güey el minute made nunca he ido es que güey todo lo que sea con deporte nunca lo negaría si les conté la pendejada que dice ahora está en Chicago o me arrepiento güey pues es que estaba la opción de ir al básquet o ir a una puta obra de teatro de Peter Pan güey entonces güey entonces yo les había dicho a mi hermana y mi mamá güey que Peter Pan queríamos ir al al básquet güey obviamente pero empezó el dilema de que no yo no quiero ir la chingada como que ya estando en Chicago dije pues ya voy a hacer lo que ellas quieran güey güey costaba lo mismo ir al partido de básquet en un lugar X güey a ir a la obra güey porque es una obra o sea si es una obra muy chingona es de las de Brog está pasada de verga la neta pero güey estuve ahí o sea hacen como medio tiempo literalmente le dije Ivana en que puto momento accedí a venir esta madre en vez de irme al básquetbol no tiene una puta idea la aburrida que me metí cobro no es la cosa más culera de la historia y del teatro y que era Bulls que era Bulls Pacers no estaba tan culera Halliburton no pues si o sea pero de todos modos el partido que sea preferible no obviamente güey güey o sea no mames que pendejo estoy güey neta en el pinche teatro me estaba durmiendo güey oye la última obra de teatro que fui me quedé súper jetón sí güey de hecho mi hermana nos decía en las obras de teatro no tomen antes cerveza porque les va a dar hueva y yo o sea güey llegué me estaba jeteando cerdísimo y te jeteaste no me jeteé güey bueno así cabrón o sea me trataba de picar de repente si hacía guau las animaciones o sea es que si estaba muy cabrón como montado y los movimientos que hacían güey o sea estaba muy cabrón producido pero no no es algo que me y el teatro estaba impresionante güey o sea todo pasado de verga pero no mames también me parece admirable güey como se memorizan los diálogos y no trae micrófono güey los cambios de escenario estaba cerdo volaban acá en la verga y ni te dabas cuenta y cantaban ahí entre ellos también no mames pues toda la güey en el folleto te venían de que en el primer acto cantaban nueve rolas y en el segundo otras nueve entonces yo ya en el segundo desesperado empecé a contar las rolas de cuánto cada uno era como si estuviera cobrando un pico güey güey te lo juro hasta le decía a mi hermano güey ya faltan dos ya que cantaron la última y dije güey y era como la película de Peter Pan o sea iban al país del nunca jamás sí güey todo igualito o sea él la mamaba esa película de morro pero aparte cambian los diálogos güey o sea por ejemplo aquí Wendy o sea aquí Wendy aquí Wendy no era Wendy o sea que era era Wendy pero de color ok por ejemplo y eso qué o qué güey por ejemplo empezando por ahí le cambiaron güey estaba la sirenita ajá o sea que era aquí en Vique ahora que también la van a hacer así ah Romeo y Julieta y luego ¿sabes cómo decían? ches mierdas en los comentarios o sea Romeo era blanco apuesto ¿no? y Julieta pues era de color y le ponían en los comentarios Romeo y su prieta güey y lo va a cagar es que güey ¿cómo se llamaba el puto pirata? Garfio sin mames sin mames se lo oscuro ¿sabes cómo se llamaba? ¿sabes cómo se llamaba? sí, pasó de verga no, pues tú sí estaba bien diferente sí estaba diferente güey o sea, sí cambió el campanita más bien no, no salía campanita o sea, era solo un pues Tinkerbell así una madrecita no, era una madrecita era como no no, no era una lucecita güey la agarraban pasó de verga güey o sea, sí estaba muy bien ¿sabes quién? si era medio acá en la película o sea, en la de Disney Peter Pan güey dos triquis no, acá no güey acá sí era un macho alfa sí, mami sí pero no güey le gustaba Wendy no, Wendy le gustaba al Capitán Garfio era un pederasto ese cabrón siempre andaba ahí fildeándola con el cocodrilo pero Peter era no claro que no güey, pero luego acuérdate el pinche pelirrojillo acuérdense que luego Peter Pan ya se quería pisar a la hija al último ah, sí se la lleva al País de las Maravillas también a la hija de Wendy País del Nunca Jamás bueno ese País del Nunca Jamás no mames sí, tú ya lo habías dicho en un podcast es un mensaje subliminal a un motel super güey se la lleva a parchar sí la verdad es que sí qué cosas no las que nos decía Disney pues sí, también Blancanieves ¿no? que vivía con siete cabrones pues sí, pequeños capitales los siete sí sí, dicen no sin mame o sea, el que de ira, güey ah, pues sí el enojón, güey luego el huevón era la representación de los siete épicos capitales ah, sí sí, sí sin mamar eso sí está chingón de Disney ¿sabías que ya creo que como en cinco años o dos años una mierda así vamos a poder usar ya a Mickey sin tener pero copyright ¿cómo que a Mickey? al primer Mickey al primer Mickey, va sí porque los derechos de autor duran cien años y ya se murió no, o sea, ya pasaron cien años desde que te creó o sea, que cuando pasen cien años de las rolas de Bad Bunny ya las vas a poder usar libremente yo ni voy a estar vivo sí, pues no, güey pero eso es nomás pero le aviso a mis hijos cabrón ahí había échales un grito ¿crees que sí se sigue escuchando el reggaetón y todo eso en unos veinte, treinta años? es mucho más probable que se escuche la música de Beatles todavía ¿en treinta años? claro, güey esas madres nunca van a morir pero no sé si hacía ese nivel, güey en treinta años va a tener cien años ese pedo pues sí Elvis, por ejemplo en treinta años cumple cien eso sí nos va a tocar poderlo usar ¿tú le vas a poner a tus hijos esas rolas? ¿de qué? o sea, de Beatles y todo eso sí ellos, güey, les va a gustar y se los van a enseñar a sus hijos pero por ejemplo un güey que ya no oiga los Beatles o música vieja que oiga solamente Bad Bunny le va a poner eso a sus hijos los que se iban a quedar en el olvido son de que güey, Emanuel Cristian Castro que cabrón vaselina 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 cabrón este, pues sí también las películas o sea, de esas ¿quién va a trascender, güey? de los de ese Luis Miguel Luis Miguel Juan Gaya o sea, es que Luis Mí trascende porque es de la época de nuestros papás pero lo oyen los de nuestra época entonces y muchos es su cantante favorito entonces hijos de los de nuestra época algunos sí Juanga no sé, güey Potrillo Potrillo, sí ¿quién más de esos? Potrilla podrás decir Potranca ¿pero por qué? Yegua Yegua es una yeguita ¿pero por qué? porque va a tapar el otro lado no tengo miedo de decirlo ¿tiene hijos, no? sí, sí pero no, si no sí va a tapar el otro lado sí, dicen que le gusta ¿bisexual? pues ya lo hemos dicho todos se terminan haciendo así los que son muy se cansan de tanto de lo mismo, ¿no? sí, exacto sí, es lo mismo que si tú comieras croquetas todos los días algún día dirías quiero una carne ¿no? yo creo que es algo similar ¿por qué? no, pues a mí sí me gustan las croquetas todos los días pues bien si un día te vas a hartar de las croquetas no, hombre no 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 yo no esos tipos de cosas no se me antojan nadie el pescado tampoco mañana a la una de la tarde también juega el Chelsea contra el Manchester United ¿ya ves todo lo que dijimos para los niños de 14 años en 15 minutos? pues tú empezaste con que primero dijiste que Wendy no era Wendy pues no es Wendy Wendy Blanca sin mami no pues a lo mejor puede que ya haya evolucionado cabrón Michael Jackson era güey es como si es como si ahorita hicieran un podcast de Padilla y dijeran que es Padilla y lo ponen de otro color pues no es Padilla esta no es Wendy una representación de Padilla era esa una representación de Wendy ¿sí o no? ¿qué tiene de malo? ¿a ti te tocó alguna obra de teatro en las que fuiste alguien diferente? no no yo tampoco bueno el rey león yo fui a ver el rey león y eran hombres no eran leones es que si ahorita en el DF ¿y de las chingonas también? sí de Cirque du Soleil en el DF en el teatro Telcel que está abajo del Sumay estaba verga estuvo pasado de verga ¿te excitaste? o sea es que llevamos a mis primos chiquitas estuvo muy verga pues o sea está bien tan chingón hecho pero yo hubiera ido a otra cosa verguísimo en el DF y en el DF si llegué a ir una vez a uno que se llamaba México lindo y querido que era como de comedia así me dijiste y estuvo bien verga ¿te acuerdas del papá de Excelsa? sí era él o sea él era el actor que estaba ahí en la obra del teatro o sea estaba verga Chelsea United pronóstico yo creo que se lo termina llevando el Chelsea ojalá juegan en Stamford Bridge sus partidos son súper inciertos o sea te lo juro que nunca le apostaría a nada huele a uno a uno ¿no? te lo juro te lo juro que son inciertos a mamá o sea de repente puede salir que el United les ganó 4-0 o que el Chelsea les ganó 2-1 en el último minuto o que les ganó 3-0 antes eran unos pinches juegazos esos era de los partidos era el el City Liverpool de ahora el City Arsenal de ahora la neta esos yo me acuerdo una tajada de De Gea un tiro libre de Mata cuando Mata juega en el Chelsea también hay una bien verga de Sech el Chicharito de hecho ah bueno Chichar o el papá del Chelsea sin mamar le metió un chingo de goles y le metió el gol de que al segundo 30 y mamadas así y bueno les mencionaba el Liverpool juega contra Sheffield United y mañana jueves ya no hay partidos de de CONCACHAMPIONS ya el viernes pues estaremos hablando de los resultados que que sucedieron en este día miércoles del Inter de Miami Monterrey sobre todo y hay ya libertadores por los que les importe y no sé que alguna otra noticia ha pasado estos días pues poco libertadores es que puta huevo alguien la ve ayer empezó no apenas ayer empezó hay alguna noticia en el va eh no sé que wey no sé hermano no hay según yo no hay absolutamente nada wey o sea lo más relevante pues ha sido lo de lo de Henry wey lo de la América hasta lo de Carlos Vela que si se hizo buen mame con todo lo de Landeros viste que también se hizo buen mame con Claudio Suárez también lo hizo Landeros también lo hicieron en un programa y se hizo viral sí también vi ok iba a estar resistente del Jimmy Lozano y era mame también es mame pero ese no fue en Mother Soccer ese fue en el otro del Lord sin llorar se llama bromas pesaditas eh sí sí Landeros ya no está bien eso ¿verdad? sí buscando el click buscando el click no y vi que hizo un video en YouTube me lo voy a echar como que tirándole bien duro a los periodistas yo lo vi y si les tiraba duro nada más explicaba que la gente está cabrón se cree todo tan raro es que sí está cabrón o sea me eché el clip y en el mismo clip decía güey que era mame o sea un clip de un minuto pero güey sí da miedo porque a todos nos ha pasado en el mismo clip decía que era mame lo de Vela decía Carlos Vela ya tiene nuevo equipo y le hacía a Gurwitz a chinga ah yo sí lo vi el clip va rayados de Monterrey y él se empieza a reír yo sí lo vi y le hace como y al final dice este hoy es April Fool's Day verga pero es que yo no llegué al final es que eso es lo que está cabrón es que la gente no le era un minuto verga un minuto de tiempo yo sí lo vi completo en una puta página de Facebook estaba vendiendo mis pinches cubrepolvos y güey pongo de que informes y pongo el número tres me comentaron que a dónde mandan el número o sea que qué número mandan mensaje no mames es que está cabrón como no leemos güey te lo juro que está pasado de verga güey dije que verga si les puse info y el puto número güey y todavía en los comentarios me ponen a dónde me puedo comunicar está cabrón no mames pero también sabes que sí está cabrón o sea de verdad yo no leo nada güey o sea neta nada me pusieron hace poquito a leer de de que esos eran un equipo como de cuatro y lean diez páginas divídete dos y medio así se me iban los ojos o sea yo leía y no entendí exacto exacto no sé lo que estoy leyendo qué pinche locura y de morro si agarraba el pedo o sea me cagaba leer y me costaba pero neta como que desde la pandemia güey o sea de verdad no puedo leer tú lees algo no nunca no o sea es una pinche nota larga güey o sea pon tú que sale eh Messi dice no mames que Thiago es sabes como güey y que al principio te dice el Messi de 39 años afirma que su hijo quién sabe qué verga y luego yo le bajo hasta que dice quién sabe qué verga o que come verga o que come verga las dos cabrón y luego o sea ya ves que al final te parece como negritos de que lo que verdaderamente dijo solo leo la declaración literal le bajo el wey o sea no leo nada yo güey la verga me da hueva porque luego también nuestra generación dice si leo twitter no lees twitter güey o sea twitter no es leer güey no te interesa esto güey todo el puto rato estás y si veas algo que te interesa nomás lo lees en putiza yo traigo ganas de comprar un libro sin mame que vi güey pero no lo voy a comprar porque sé que no me lo voy a chingar y de qué es el libro que viste se llama hábitos atómicos hazle esto güey te lo juro en tiktok salen páginas super interesantes yo lo leí estaba en margen ah sí la verdad que hice esta verga lo traigo ganas ese puto libro y de qué es doc pues hábitos atómicos güey te lo juro sabes como tus hábitos afectan tu mundo todo y cambiaste o no pero si te sirve lo que yo les había dicho güey o sea que cuando yo trabajaba en el despacho güey me tocaba ir a presidencia a dejar oficios güey entonces había una pinche biblioteca una librería más bien y cada día que iba güey me pasaba a la librería y compraba un libro güey y los tengo ahí todos en mi pinche o sea libros ni siquiera de derecho pues no 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 libros así normales y no los leíste nunca güey nunca ni siquiera les quité el plástico güey a ver te lo juro güey sí güey o sea cuántos tienes compré unos siete güey a la verga sí cabrón y cómo le podremos hacer o sea sin mame como para suplir eso güey sí audiolibros pero de todas maneras qué hueva no qué hueva un audiolibro o sea la neta lo que la lectura es súper importante güey o sea la neta sí lo tienes que adquirir sí lo voy a comprar sí lo voy a comprar sin mami ya si no lo leo pues ni pedo o sea voy a tratar de leerlo no pero es que güey o sea si no tienes que ser como no sé cinco páginas diarias güey no antes de dormirte eso no me gusta porque lo haces como a la de a huevo güey pero es que a mí me mamaría de los que de los que leen o sea de no no puedo parar güey es como una serie qué pinche locura es que sí si no te gusta vas a leer esas cinco páginas al día como por según tú crearte un hábito pero si nunca le agarras el gusto ese hábito lo vas a hacer forzoso así lo sé ajá es como con la corrida güey puede que al principio lo hagas más de huevo y luego le agarran el gusto los güeyes pero crees que le puedes agarrar el gusto sin mami la lectura si el libro te pica si el libro te pica claro que sí yo no yo creo que sí pero es que no sé leer güey o sea sí sé leer pero no tengo comprensión lectora más bien exacto ah bueno eso yo también y eso la neta no es pedo de las escuelas güey no pues es tú es tú que no has adquirido el hábito güey es tú que te distraes muy fácil o sea que tienes déficit de atención y sin mamar sí pues es el pinche teléfono porque estás pensando de repente en ya me mandaron whatsapp y ya quiero checar esto ya quiero refrescar instagram o lo traes aquí y vibra suena el teléfono y luego lo checas güey y déjate tú del que cheques sigues leyendo pero sabes que nos está matando esta cosa basta ya se acabó zuckerberg steve jobs y bill gates a chingar a su madre no no eso no se va a acabar sin mamar lo del apple vision pro esa madre está todavía más esa madre ya nadie está hablando de esa madre de la chingadera esa de los lentes lo has visto sí yo la vi ahorita en chicago y te la pusiste o sea nada más la vi de lejos o sea de que por el video y dije voy a regresar a calarla pero no me la puse a mí eso te lo juro si me sacó de pedo güey o sea te lo juro eso es si te aleja bien cabrón de la realidad pasó verga pasó verga güey ni he visto reviews porque me da miedo verlos güey te lo juro o sea pinche te lo vas a comprar ni mamando ni mamando o sea mi sueño de apple pues es la pinche pc pero así de que armarla configurarla enfermamente como de arquitecto güey o de steven spielberg así que voy a editar ahí una película pero ya más allá esas cosas de realidad virtual no güey entonces que también nunca fui de videojuegos güey o sea de videojuegos fui del fifa y a la verga nunca me clavé pues en como de last of us y esas cosas que eran como una historia güey yo ahorita el playstation lo tengo más puto empolvado pero no te arrepientes de haberlo comprado no sé en algún momento no pues no güey si le di crancarlo a la crana pero no y ahorita ya a esta edad ya no le das crano o sea ya ya no es normal pero si me da cosa como abandonarlo tanto nada malo pero un chingo gente si le sigue dando crano güey pues si o sea güey no tiene nada malo de que güey o sea gente grande sin mamar que llega a su casa y le da una hora a un juego pero esta verga esta verga güey si es un método de entretenimiento sin mamar pero tú tienes son diferentes en vez de ver una serie güey tú tampoco a la verga he usado el play si no me dice que lo compré unas 5 veces güey y tú eras gamer a mamar enfermo gamer si güey no pues agarras gustos de métodos de entretenimiento diferente güey pues si o sea por ejemplo tú la tomadera no 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 ese no es un método de entretenimiento no es una necesidad para desahogarte no güey porque esos son los fines de semana no no las series si las series los videos de youtube entretienen bien cabrón también eso pues si a mi youtube si no mames lo peino durísimo durisísimo durisísimo ya no es que güey a mi ya me castra que ya siempre me salen las mismas cosas quiero que o sea como darle un refresh a mi algoritmo y que me salgan cosas nuevas güey siempre me sale lo mismo es que si güey tú solo ves pinches videos de música y pendejos no 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 pero en mi compu o sea eso me sale en la tele en mi compu me salen puros podcasts o videos de comida ¿qué te dije usted en verga? ¿cuál me habéis dicho? el de Adame con ah el de Adame con Franco sí lo voy a ver que verga está pues bueno primos nosotros nos vamos nos vemos por aquí el viernes para contorrear de un previo del fin de semana a lo mejor contestar algunas preguntas lo que haya pasado con el Messi bueno el Inter de Miami y Rayados de Monterrey los invitamos una vez más a que se inscriban o se suscriban al canal exclusivo que se suscriban al canal que ya estamos a muy pocos de llegar a los 95 mil ya casi casi en la recta final a por esa plaquita que aquí está su lugar reservado entonces pues ayúdenos por ahí suscribiéndose denle like si tienen primas buenas échenoslas y nos vemos como siempre en los comentarios bye bye y nos vemos y nos vemos Gracias.